El pasado 11 de mayo de 2012 se desarrolló en las instalaciones del Batallón Justo Griseño de la Ciudad de Mérida la cuarta jornada de discusión sobre las líneas educativas que se ejecutarán en el marco de la gran misión Saber y Trabajo. Estamos en lo que se llama las jornadas de formación, capacitación o discusión sociopolítica en el marco de la gran misión Saber y Trabajo. Y bueno, vamos por el cuarto día. Cada día es un eje distinto, un eje temático distinto. El primer día, que fue el día martes, tocamos lo que fue el eje teórico práctico, donde se discutió las bases teóricas del capitalismo, las bases teóricas del socialismo, algún recuento histórico, o algunos análisis históricos. El segundo día es el eje metodológico instrumental, donde contextualizamos la gran misión Saber y Trabajo en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y en otras políticas del Estado Nacional, del gobierno actual. A partir de las ideas de Paulo Freire, esta misión impulsa su ejecución formadora con la activación de los provocadores. La figura del provocador es la que permite organizar a todas las personas que tendrán a su cargo el desarrollo de la pedagogía liberadora como elemento fundamental de todas las actividades formativas de esta importante misión. El día jueves tocamos el eje jurídico-institucional, donde hacemos una especie de análisis de las leyes actuales, las leyes que competen a las leyes del poder popular, y un poco también tocamos o hacemos análisis sobre lo que es la constitución actual. Eso con el fin, bueno, más o menos de enmarcar la gran misión Saber y Trabajo en un contexto jurídico. En el día de hoy nosotros estamos trabajando con el eje pedagógico-constructivista. Es una nueva forma de hacer y tejer el conocimiento, partiendo del que el pueblo es el que sabe, y el pueblo con su conocimiento, con su sabiduría ancestral, socializa ese conocimiento con otras personas y construyen la teoría partiendo de la práctica. Entonces, eso, ¿no? El maestro pueblo creo que nace de un colectivo de conocimiento. Sí, nosotros durante esta semana, en el proceso de reflexión que hemos venido trayendo sobre precisamente esa posición, alguna de las conclusiones que hemos tenido es que el maestro pueblo nace entre el facilitador y quienes van a compartir su conocimiento, a obtener conocimiento del facilitador y en la comunidad. Entonces, el maestro pueblo, más allá de una persona física, es como un elemento que se encuentra por encima del conocimiento de todo. Eso es el maestro pueblo. Esta metodología que estamos aplicando en la Gran Misión Saber y Trabajo es totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados con la educación bancaria, donde llegaba un maestro que tenía conocimiento y la depositaba en unos alumnos. Les llevaba la luz y les llevaba el conocimiento a ellos. En este caso, nosotros no trabajamos con esa metodología, sino que el maestro pueblo, que es todo el colectivo en general, genera el conocimiento partiendo de sus experiencias y llevándolo hacia la teoría. Y una vez que lo conforman en teoría, llevan otra vez la teoría hacia la práctica, de tal manera que hay una retroalimentación, lo que es la acción, la reflexión y la acción otra vez. Ahora, la Gran Misión Saber y Trabajo busca también capacitar técnicamente a los batalladores o a los inscritos en la Gran Misión Saber y Trabajo, pero paralelo a eso, también se les está brindando la oportunidad a estos capacitadores técnicos, a estos facilitadores técnicos, a discutir sobre lo que es la política, cómo nos organizamos en la comunidad, cómo nos organizamos en colectivo, para la creación del nuevo modelo productivo socialista. Tenemos infinidad de puertas abiertas en este proceso que nos ayudan a consolidarnos y que harán que dentro de 20, 50, 100, 200 años haya un pueblo vencedor en América Latina y haya un pueblo vencedor en Venezuela. Por ahora, lo que considero es que seguiremos luchando y que desde donde estemos, el frente en que nos encontremos, nos consideremos, como siempre se consideró el Che, por ejemplo, un gran luchador, un batallador para conseguir un logro que seguramente hará felices a muchos venezolanos y a muchos pueblos latinoamericanos que siempre han estado oprimidos.